Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo Caótico, dramático, pacético Alabantes al dinero, competitividad, mercados listos, especular, libre, comercio sin barreras ¡Órale! 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 Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad Es la ira del pueblo lo que encontrarán Nos engañan y mienten, se enferran a la impunidad No nos van a parar, no nos van a parar ¡Oh, oh, oh! ¡Canto a la rebelión! ¡Canto al luchador, canto al soñador, al histórico! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo canto a la rebelión! ¡Canto a esta tarde los sueños de un mundo lunático! Gobierno sometidos al especulador Juegan a politiquear en un circo Caótico, dramático, pacético Jornalero, campesino, estudiante, soñador Proletario, salten la voz Todos en firme que de guerra ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad Es la ira del pueblo lo que encontrarán Nos engañan y mienten, se enferran a la impunidad No nos van a parar, no nos van a parar ¡Oh, oh, oh! ¡Canto a la rebelión! ¡Canto al luchador, canto al soñador, al histórico! ¡Oh, oh, oh! ¡Canto a la rebelión! ¡Canto al despertar de los sueños de un mundo lunático! ¡Oh, oh, oh! ¡Canto a la rebelión! ¡Canto al luchador, canto al soñador, al histórico! ¡Órale! 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 ¡Éstas pinches pendejos! La arrogancia que otorga el poder ¡Os no vais a comer! ¡Mírales, mírales, mírales! ¡Se rían del pueblo! ¡Ustan la represión! ¡Como sanción! ¡Gracias!